Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos con Donald Arias, que participa en la categoría sub-13 del equipo de Virginia. Donald, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Fútbol Connect. Bien, tranquilo. Este ha sido un campeonato bastante bonito. ¿Te ha tocado con trincantes difíciles o fáciles? Difíciles y algunos fáciles. Algunos fáciles. El día ha ayudado bastante. Bueno, no está soleado, pero es un clima agradable para poder jugar y competir. Sí, sí, bien agradable porque un arquero siempre tiene que estar bien mojadito en la cancha para poder revalorarse bien. O sea que le ha llegado bastante, ha jugado a su favor. ¿Desde los cuántos años practicaste este deporte, Donald? Desde los cuatro años. ¿Siempre jugaste de arquero o tenías otras posiciones también? Jugaba de central. De central. Y bueno, ¿qué fue lo que te motivó a que puedas jugar de arquero? Un día estaba el arquero, que era titular, se fue y yo estaba jugando de central. Y ahí recién yo sabía atajar algo y me dijeron que ataje y ataje. Muy bien, Donald. Bueno, aprovechando las cámaras de Fútbol Connect, manda saludos a todos tus familiares y amigos. Ya. Le mando un saludo a todos mis familiares y amigos que están en casa. Gracias, Donald. Suerte y éxito. Gracias. 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 Gracias.